Nuestro amor al prójimo, este amor, este amor que es la enseñanza que me dice que ame al prójimo como a mí mismo, en otra parte dice, amale al otro, al prójimo como yo te amo, como nos amó él, sirviéndonos, entregándonos hasta su última gotita de sangre para que yo pudiera ser libre, para que yo pudiera libertad, crítica, no el libertinaje de hoy día, así que veamos más, veamos cómo, y la única forma que podemos hacerlo hermanitos queridos con este alimento, hemos visto cómo nos destruimos, cómo la gente fallece en esos lugares donde no hay alimento corporal, desnutridos, bueno y nosotros también, cuánta gente está muriendo desnutrido del alma, en el pecado, en la lujuria, en los vicios, en esta inmoralidad que estamos viviendo, en toda esta violencia que estamos viviendo porque el Señor no existe, no está en ellos, porque se han averiguado, se han quitado, se lo han sacado, Satanás ha hecho un trabajo maravilloso, pero el Señor va a triunfar, esa es tu fe, es la mía, ya, que va a triunfar y nos va a levantar, porque esos pequeños restos que salvó al pueblo antiguo, va a salvar hoy día a la humanidad, a tu país, a mi país, así que no perdamos la esperanza hermanos queridos, con fe, Señor, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, ya, y veamos hoy día que nos toca en 2.12, vamos avanzando de a poquitito, y mira lo que nos dice Santiago, hablen y actúen como quienes van a ser juzgados por una ley de libertad, pues tendrá un juicio sin misericordia, quien no practicó la misericordia, palabra del Señor, fuerte, fuerte, Santiago no se va con chica, si tú no eres misericordioso, ¿por qué van a ser misericordiosos contigo? Si tú aquí no has ayudado, no has entregado nada, te has preocupado de ti egoístamente, tú, 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 bueno, y después vas a decirle, Señor, Señor, perdóname, y yo te voy a perdonar como tú perdonaste, ¿qué dice el Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos, ah, si el Señor se hiciera bien eco de esa oración, no lo pasaríamos muy bien, pero el Señor nos tiene misericordia, y como sabes que de repente tenemos misericordia y que tratamos, Él también lo hace, así que cuando hablen, cuando actuemos y hablemos, nos dice Santiago, vamos a ser juzgados con lo mismo que estamos haciendo, con misericordia, con amor, entonces que mi actitud, ¿cómo sería este mundo? ¿cómo sería tu familia? ¿cómo sería mi alrededor? Si actuáramos así, si actuáramos pensando siempre en el otro, que actuáramos siempre en el bien, en la luz, en la unidad, no en la destrucción, que donde nosotros vayamos, lo que nosotros digamos, hermanas, sea siempre para construir, para levantar, y que cuando nos vean, uy, qué bueno, mira, y que viene, porque nos va a dar una lucecita de esperanza, porque siempre es nuestra alegría, porque siempre está ahí trayéndonos al Señor, en las buenas palabras, en las buenas luces, gracias, vamos, o al revés, como decimos, atravesemos la calle, o dominemos para el otro lado, porque amarga, 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 nosotros estamos bien y nos amarga, y cuando estamos mal, nos amarga más, siempre criticando, siempre encontrando todo negativo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esta palabra de Dios ha llegado a lo mejor a su mente, pero no a su corazón, así que digámele al Señor hoy día, Señor, ayúdame, que tu luz no solo se quede en mi mente, sino que llegue a mi corazón, para yo poderlo poner en práctica.